Intendente Cáfaro, bueno, entre todos, felicitaciones. Y después, a 48 horas del domingo pasado, del domingo de elecciones, que ya en frío, ¿qué se piensa? No, en frío, no todavía en frío. Pasó hace muy poco. Y muy contento, realmente muy contento. Creo que fue una excelente elección. La comparo con la de hace cuatro años atrás. Y realmente, si bien es cierto que la otra sacamos más porcentaje, y esta elección hubo otros componentes, otros obstáculos. Y bueno, prevaleció, creo, lo local, prevaleció las ganas de hacer, todo esto de que seguimos siendo el cambio para la mayoría de la gente, y eso me llena de orgullo a mí y a mi equipo. Así que bueno, muy feliz, todavía muy alegre, digamos. Y todavía es como que las revoluciones están, no es que haya bajado de revoluciones. Los guarismos fueron muy importantes, ¿eran lo esperado? No, no, la verdad que no. Pensaba que iba a ser más pareja la elección. Pero bueno, en la medida que íbamos avanzando a la fecha del domingo, fui recibiendo muchas cosas que antes no había recibido por parte de la gente. ¿Por ejemplo? Mucho cariño, mucho cariño, como esa necesidad del vecino de transmitirme cosas, de agradecerme mucho de lo que había hecho. Y bueno, en mi interior yo no sé si hice tanto como para que reciba lo mucho que recibí. Esta es la verdad, porque realmente me siento pleno, lleno de afecto, de cariño, de un reconocimiento. Trabajé mucho con mi equipo y trabajamos mucho toda la ciudad, todos los vecinos. En realidad esto por ahí es lo que algunos no se dan cuenta y creo que lo más importante es este cambio, que lo hemos hecho entre todos. Lima, sin embargo, sigue siendo esquiva. Sí, y siempre voy a decir lo mismo, no habremos hecho las cosas bien, seguramente habremos fallado. En varios aspectos, no es creo una sola cosa. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo, hay que cambiar. Seguramente si algo no funciona, yo soy del básquet y me enseñaron de que cuando uno no va hay que cambiar rápidamente. Entonces, bueno, en eso estamos y estamos pensando cuatro años para adelante. ¿Se redobla la apuesta para este próximo periodo? Sí, por supuesto. Siempre quiero más, siempre quiero hacer más. Y ahora le vamos a dar una dirección un poco distinta, vamos a fortalecer algunas áreas que no estaban fortalecidas y geográficamente ir a un trabajo, como dije, de microcirugía barrio por barrio, porque creo que esperan también la llegada del cambio. Se hizo mucho, pero ahora falta todavía dar un golpe final y ahí vamos a invertir, y mucho. Justamente, y es pregunta de rigor, ¿no? En la provincia de Buenos Aires ya está confirmado que el espectro político cambia, cambia de color, pasa al amarillo. ¿Cómo va a ser la posición? ¿Cómo va a ser la situación? Teniendo en cuenta que Nuevo Zárate apoyó siempre el actual proyecto. Eso también en algún momento por ahí alguien dijo que puede ser una dificultad. Yo creo que con la verdad, con el trabajo, con las propuestas, con los proyectos, porque Nuevo Zárate no es un proyecto muerto. Esto es un poco lo que creo que la gente votó. Nosotros estamos llenos de propuestas, de ideas, de sueños. Algunos los cumplimos y otros los dejamos para cumplir en estos cuatro años. Y creo que también la gente votó eso. Por eso que con la verdad, con propuestas y sin andar con medias tintas, porque a nosotros no nos gusta hacer la política vinculada con la especulación. Llegamos, vamos a construir un vínculo de lo institucional. No estoy hablando de lo partidario ni de lo ideológico, porque seguramente tendremos diferencias, pero de lo institucional nos tenemos que sentar. Desde lo institucional tenemos que llegar a acuerdos, porque siempre digo, nuestra ciudad está por encima de todo. Y voy a sentarme con quien tenga que sentarme, defendiendo los intereses tanto de los zarateños como de los limeños. Esto es así y va a ser así. ¿Esperado estos resultados tanto a nivel provincial como a nivel nacional? No, tenía otras expectativas realmente de que los números iban a dar distinto. Pero bueno, la gente no se equivoca. Y siempre digo esto, y vamos a tener que trabajar y armar nuestra arquitectura en función de esto. ¿Qué palpito tiene para algo histórico en la Argentina como un balotaje? Bueno, adhiero por supuesto a Daniel Scioli y creo que va a ser el nuevo presidente, sin lugar a dudas. Es la persona más afín ideológicamente y con quien pude construir y pudimos construir los zarateños y los limeños, gran parte de este cambio. Y no estoy hablando de un cambio a media, estoy hablando del cambio más importante de toda nuestra historia. Entonces, ahí estaremos, en esto que es atípico, es cierto, como vos decís, pero que bueno, es una herramienta de la democracia muy importante. Y bueno, vamos a ensayarla, vamos a ver qué pasa.